Mamá, yo quiero saber, ¿cómo es el punto cubano en el Salao? Son de la loma, canta mi chano. Para bailar un rico son, hay que tener un sombrero de guano. Son de la loma, canta mi chano. De dónde son los cantantes, cantantes, de dónde son, de dónde son, de dónde son. Son de la loma, canta mi chano. Oye, yo quiero saber, yo quiero saber, una luna, yo quiero saber. Son de la loma, canta mi chano. Ahora se ve como en el piano, me va a tocar, me va a volver. Son de la loma, canta mi chano.